Buenas tardes, buenos días todavía. Le dan una bienvenida a esta comisión de asistencia de patrimonio número 27 y le damos el uso de la voz al arquitecto Ricardo Navarro, quien es el secretario de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Sí, siento las 10 horas con 42 minutos. Vamos del 24 de justicia a la 19. Voy a dar paso al primer punto, que es el registro de asistencia y declaración de coro. Marielena D. Gutiérrez. Sí, sí. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Justifico, ¿verdad? Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rehobarco González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. También justifico. Y José Antonio Bersama González. No justifico. Muy bien. Bien, le informo al presidente que nos encontramos cuatro de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay todo. Bien, paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso de aprobación. Punto número tres. Solicito por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la silla y tesorero municipal, para que se autorice la presión al presupuesto de ingresos y ingresos del municipio. Solicito del ejercicio fiscal 2019 de 639.798.212.12 a 640.047.402.12 en virtud de la aportación por parte del gobierno del estado de Jalisco del programa subsidio a la promoción turística del estado, así como aportación de terceros, además de otros aprovechamientos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la silla y tesorero municipal, para que se autoricen las inscripciones presupuestales que se anexan al presente escrito. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la silla y tesorero municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales, las cuales se anexan al presente. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la silla y tesorero municipal, para que se autorice legar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 322-2018-2021, de fecha 20 de junio de 2019, en virtud de que se modifique el origen del destino de los recursos. Asimismo, se autorice la celebración del convenio de colaboración del programa denominado subsidio a la promoción turística del estado, con la Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Jalisco, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, además, se faculte a los representantes del municipio para la firma de dicho convenio. Punto número siete, puntos varios, y punto número ocho, cláusula. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de levantar su mano. Muchas gracias. Si encuentran como invitado, el ciudadano Anastasio Ramírez, Atanasio Ramírez Torres, gente de regreso, bienvenido. Y damos paso al punto número tres, que sería la solicitud por parte del encargado de la Ciudad de Tesoro Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de los ingresos, de las cantidades que ya mencioné, y es para la aportación del gobierno del estado de Jalisco, el programa subsidio a la promoción turística del estado, así como aportación de terceros, además de otros aprovechamientos. Tancho, me imagino que tú nos vas a explicar, para el trayecto. Ok, me gustaría comenzar con el último punto, con el punto número seis, que le dicen ahí la parte de la aportación. El punto número seis, ustedes habían aprobado en un acuerdo de dictamiento del año 2023-2012-2018, la celebración de un convenio con el gobierno del estado de Jalisco, a través del área de la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco, para el programa turismo religioso, sometió el convenio de este grupo para reparar la imagen de la vida que se presenta en la país de San Francisco. Se nos va a decir que tenemos información de parte del estado, que dice, no, espérate, no, no es esa la la que les va a llegar, no es para eso, sino más bien que va a llegarles de la parte de la Secretaría de Turismo, de la nueva cultura, de la Secretaría de Turismo, pero un recurso, pero un subsidio a la promoción turística del estado, está a través de ese programa. Y ese dinero es para las fiestas patronales, que no hablan el señor de la Secretaría de Cultura, y son 150 mil pesos. Y aquí la situación que tenemos es que ya pasamos las fiestas, y todos vamos a agarrar este recurso, entonces, este recurso se va a utilizar para la promoción turística, pero de San Francisco de Gracia, y a los mismos con la Secretaría de Turismo, nos avalaban y todo, únicamente nos están diciendo, autorizemos, hay las personas que consuman en un municipio, autorizan las personas que consuman, las personas que consuman, y les permiten los servicios para los ingresos para la promoción turística de San Francisco de Gracia. Entonces, eso nos motiva, pues, aparte de la impresión, que es la primera parte que es que se conviene, el problema con el gobierno del estado, el programa subsidio de producciones del estado, es 250 mil pesos. También traemos aportaciones de terceros por 29 mil 200 pesos, traemos otros aprovechamientos por 500 mil pesos, y otros productos no especificados por 10 mil pesos. De la ampliación, le suma un total de 241 mil 200, que suma a los deficientes de que no hay millones, en ese momento, de que no hay un presupuesto que ya teníamos, nos daría un presupuesto total en ingresos de ingresos con 640 millones, 47 mil 402.12 pesos. Eso es lo que motiva por las aportaciones presupuestales que les estamos proyectilando si nos está poniendo a otros aulas o si no hayan otros aulas en esta comisión. Vamos a ver si hayan preguntas y dudas con los precios. Vamos a ver si hayan preguntas y dudas con los precios. Gracias. 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 ¿Ustedes están de acuerdo en aprobar un presupuesto? No, es la primera empresa Muy bien, pues vamos a punto 4 Es la solicitud por parte de José María Pérez Martín que ha dado 6 en el cerebro para que se establezca en la actuación presunta que se anexa a la presencia en la actuación distinta Ok, me gustó que viene en el punto 3 ¿A qué va a ser destinado? Estamos solicitando que se hagan unas ampliaciones en los proyectos que no tenemos en Augusto 33, que es de otras públicas Vemos que si se nos utiliza esa ampliación de proyectos y si te vas a poner 3.29 por la cantidad de 5.000 pesos Eso es para el pago de servicios profesionales que no solo costa para el pago de estudios en la cápita de suelos ¿Por qué esta ampliación de 5.000 pesos? Resulta que en las comunitarias para la licitación de las obras públicas hay un apartado que dice que los contratistas para la licitación de obras van a aportar el 3% del costo de obra para los estudios en la cápita de suelos Antes de eso, el ministro de la licitación de los estudios en la cápita de suelos Si la licitación no se toma parte, pues monta la obra Pues a partir del año pasado Ya todos los contratistas se lo metieron en el 3% para el pago de estudios en la cápita de suelos Ya teníamos esa lana Y como se mandó a hacer el estudio en la cápita de suelos Para la licitación de la licitación de los estudios en la cápita de suelos Tenemos la Cusa 24 Patrimonio Municipal, Proyecto 7, Proyecto 7, Proyecto 7 de Ciencias Actuables A la participación de la licitación de la licitación Eso se va a tomar del recurso 10000 por 10.000 pesos Que equivale a los reglamentos financieros de los recursos fiscales en el principio ¿Para qué se va a utilizar esta lana? Todo este dinero, se reparó por las meses de aquí de la sala de regidores no ha alcanzado el presupuesto de la pandemia, entonces lo estamos ampliando para que hable para que hable 5.000 décimos su comunicación posible sin conexión a la última ajustada de los dos sistemas de industria subaz por seguridad de los mantenimientos que se van a llevar a la vida de los niños así las palabras más que las ha faltado Este es el abuso 39 que se han activado por el convenio que más adelante continuamos con el servicio para aportación de la seguridad turista que eso sería la coordinación de facilidades del 816 de la semana de un festival de clientes de la plaza de los altos de el 816 de esta plaza se va a utilizar a partir de 182 o a partir de 5.500 pesos Si, si quiero señalar que esta vacía se va a utilizar el servicio de medicina económica se utiliza para promover la parte turística de Santa Cruz Aérea Gracias, señor presidente. 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 Gracias, entonces. ¿Es lo que dice el acta? Sí. ¿Es lo que dice el acta? El nombre del día. El acta. El nombre del día. ¿Este es el acta? Sí, en el número del día. Ah. Entonces, por eso yo... A mí me tiene que coercibir, porque es de por pasión que se sube a trasplante. No se cambia. ¿Este es el acta que se pulga? Si quieres cambiar. ¿Este es el acta y el nombre del día? Sí, el acta del día usted se lo pega, pero el acta es lo que sube. Bien. ¿Y los dos son marcos de acá? Y los dos. Gracias. ¿Y los dos? Ya iba a dar una entusiasma, pero el vierte de la hipótesis. ¿Tú crees? Si no es un hijo no es un salto, vas a tomar algo para tu salto. Por eso... Por eso... Si no es un salto, no es un salto. Sí. Si no es un salto. Si no, no se da cuenta de un muro de él. Uno no sabe talmente de lo otro, ¿sí? Sí. Pues la nariz, claro, es la cara. Ya me voy a cambiar la caráctula del ángel. Y ya me lo dije que yo aquí también. Perfecto. Entonces, ahora sí voy a someter a votación el punto número 4, que es el que se va a hacer. Sí, es el que se va a hacer. Y el... Exactamente. Y acá. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, lo sometemos a votación el punto número 2, que... Perdón, el punto número 4, que es el pecado de suponer la... ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Es que los hombres tienen manos complicadas. No, no. ¿Me tienes aquí? No, no. No, no. Yo se dieron ustedes. Pero si no es por eso. Por cómo funciona el cerebro del orden, cómo funciona el cerebro del orden. ¿Ustedes ya la... Los hombres son cajas. Nomás tenemos una sola caja y no muestran las demás. ¿Y la mujer no toma? Sí, sí. Es cierto. ¿Y la mujer no toma? ¿La misión de ella? No, no, no. Digo, con el control, ¿qué ves? Nada. No estamos viendo nada. Ya estoy muy listo, pero... Si las mujeres no. Muy bien. Pasamos al punto número de la ciudad de Andalucía. Que es un servicio de nuestro... Nicaragüero de la Ciencia de Cerrero Municipal. Para que se autorice la transferencia de presupuestales. Las cuales se me hacen al presente. Y que... Tacho nos va a exponer. Le damos la primera transferencia de la Ciencia de Ciudad de Agricultura. Es una transferencia de que ellos no ven cada uno presupuesto para allá. Aquí hay una ropa en la partida. No es 3.57, es 3.57. Este, para... No es de... Es que es mantenimiento. Debe ser la 3.75. Y lo de viáticos. Y lo que están solicitando... ¿Qué es el presidente? No, no. Si es que es por ahí. No es para garantizar. Es para el mantenimiento de las mamparas. Que se encuentran ahí en la casa de la cultura. Que están dañadas. Esas mamparas se utilizan mucho cuando se hacen las exposiciones y las exhibiciones. Y no se les da la mantenimiento. No se han reparado. Entonces, de aquí la norma, en el lado, con el lado, por supuesto. Entonces, se están solicitando una transferencia. Para poder dar mantenimiento de mamparas que se encuentran ahí. Pero es de la misma dependencia. Es de la misma dependencia. Entonces, aquí la norma es para ayudar a los viáticos. El error fue un buen momento. Gracias. Es para el paulio de viáticos. Es para la transferencia de audición. No sé qué. ¿De para qué los queridos de la finalidad? Sí, demasiado raro que no consideran los viáticos. Y esta es para darle mantenimiento al aire acondicionado. Que está en la habitación de la casa de la ciudad. Y esta es para el mantenimiento al aire acondicionado precisamente. Y hace que se vayan a la casa de la cultura. Y otros equipos que vienen ahí en casa. ¿Y al mismo tiempo es para el partido? Es que el mandato de mantenimiento al aire acondicionado es como para dos mil pesos. Los otros mantenimientos son de las consuelas. Y al mismo tiempo que literalmente no es mucho. Yo ahorita, entonces, a ver. Eran para las amparas, pero siempre no van a ser más condicionadas. Se iban a probar amparas, pero siempre no. Porque se adicionó mantenimiento, se va a dar mantenimiento al aire acondicionado. Y a esta misma partida se empieza a dar el mantenimiento a las consolas, a los equipos de sonido. Al equipo se empieza a dar mantenimiento a los equipos de sonido. Entonces, no es mucho lo que nos va a dar mantenimiento a los equipos. Y nos han pedido 10 mil pesos para decir más que los equipos. Esta pregunta, pues, se hace un momento de la agricultura, por la cantidad de 2862. Esto es un cambio de partida. Se establece a dos partidas de la 291. Y la 315 también se llama la presión de los de 2862. Esto es para convertir al gastos para los eventos de este proyecto en particular. porque ellos tienen un plan de prostitución para ver. Este proyecto en particular es para que ver todos, para que se presentarán una obra. Entonces, se presentan los niños, que están aquí en la ciudad de la playa, que están aquí en la playa, se están aquí en los 440.800 personas. Sí, yo lo voy a estar en esta reunión. Eso es el que se va a tener la vida. Ahí está el que se volve. La transferencia de la CINCO-NICIVERS de comunicación social, esto es la que le está en proceso, es mover de una partida a otra. Es para la visión de difusión, tiene dos partidas de la CINCO-NICIVERS, que son presiones, proyectos, revistas, recetas, y la CINCO-NICIVERS, que es a través de medios de comunicación. Entonces, se le está quitando la CINCO-NICIVERS y se le está quitando la CINCO-NICIVERS y se le está quitando la CINCO-NICIVERS y se le está quitando la CINCO-NICIVERS. Y se le está quitando la CINCO-NICIVERS y se va a la televisión, se le está quitando la modalidad y se va a la televisión. Lo que pasa es que el uso de lo que es la modalidad, realmente lo estamos pagando. y se está quitando la CINCO-NICIVERS y se puede utilizar acá. ¿Pero por favor, yo no tengo un informático de la actividad de la CINCO-NICIVERS? Se le ha quitado el presupuesto a la partida del 72 para la construcción del techo de la comandancia, del techo del patio de la comandancia. Pero como vemos que va a ser complicado porque se deben que la mitad de los expedientes de obra y todas esas cuestiones no van a quedar con obra, sino que las van a mandar a mantenimiento. Entonces estamos pidiendo que esos CINCO-NICIVERS que están con obras para ver dos partidas, a la partida del 47 que es para la cintura y a las dos, para ellos es para la sombra. Es la misma cantidad, CINCO-NICIVERS. Pero como va a ser un momento dedicado a la parte del expediente de obra, generalmente con las fotografías, avances, mandar el expediente a la lectura superior, y entonces, ¿qué es esto? Entonces, recuérdame nuestro mantenimiento y nos evitamos eso de obra. ¿Pero sí? Sí, está la requisición detenida precisamente por el día, por esa cuestión. ¿Tú nos vamos a cuando empezar a hacer los meses? A ver, sí. La requisición. Se ven todas las modificaciones de los usuarios. Entiendo. Ah, es un error de sistema. Pero sin más duda, ¿qué es la sugerencia y aclaración? No, no está muy claro, ¿verdad? Yo lo someto a votación. Quien esté de acuerdo, van a aprobar puntos puestos, por favor. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 6, que es una solicitud por parte del encargado reciente y tesorero municipal, ciudadano José María Gómez Martín, para que se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento 322-2018-2021, de fecha 20 de junio de 2019, en virtud de que se modifique el origen y destino de los recursos. Asimismo, se autoriza la celebración del convenio de colaboración del programa denominado Subsidio a la Promoción Turística del Estado, con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Interparte Trano Morelos. Además, se participan los representantes del municipio para la Rienda de Derecho Cumbre. Y se encuentran con nosotros los representantes del municipio. Adelante. Subsidio a la Promoción Turismo de la Promoción de la Promoción Turismo de la Promoción Turismo. Ok, pues el primer programa que era el Acuerdo de Ayuntamiento 322, que era el Grupo de Chinoza para la restauración de la palestra. para que nos damos el centro de la provincia de la provincia de San Francisco y el presidente de la provincia de San Francisco para realizar todo este proyecto entonces nos manda un nuevo como ven, como decimos que ya está para la Secretaría de Turismo pero ya le manda el programa de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de la Ciudad y en este parámetro de gas los gasos que se hayan 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 y por qué el cambio aquí o sea es la información que les voy a investigar que voy a mandar para hacer las palabras ¿cuál se repite este con el? no, es que ese es el negro no, es que es el negro es el llamado de la estación y nomás por eso se le da esto es un malo el carácter de las cantidades no, yo no sé caber porque una parte de la ampliación doscientos y dos mil pesos es un motivador porque se les hagan el acuerdo en la posicion de hacerlo pero o sea si vamos a modificar el acuerdo el acuerdo y se permite que se celebre o se autoriza las elecciones en algún momento por eso lo que comentaba en el caso de quien tomó esa decisión por qué entra esta de las fiestas patronales y por qué se va a hacer José en base a qué proyecto tiene que tomar la decisión entonces no fue en el estado es en las elecciones dudas exacto y la reforma sí, sí, sí y la reforma es importante ¿qué pasó para que esta vez llegara a las fiestas? lo que a mí me han dado a que aquí está la información si hubiera un recurso posterior, se lo va a regañar otra delegación a que se va a hacer un recurso que posteriormente se puede gestionar porque eso no se mueve a la fiesta sí, pues sí, sí vamos a necesitar una información para sustentarlo porque en la sesión de entendimiento va a ser el mismo cuestionamiento y de hecho, lo que uno se pone aquí sí pero con esta la verdad, si no, si no, si no, si no, la formación no no está bien ¿están de acuerdo? Muchas gracias, entonces nos vamos al punto número 6, 7 perdón, que son puntos varios y este nos lo va a presentar. Hay un punto varios, el día de ayer me hablaron de la Secretaría de Educación para mandarnos un convenio, entonces que sí urge la firma de este convenio, pero lo mandamos ayer día tarde por lo mismo, para que lo alcanzáramos a presentar en este ayuntamiento. Entonces para eso, aquí está Lucía, que nos puede darles. La Secretaría de Educación es que no es un comodato, porque es lo que maneja este acuerdo de ayuntamiento, un comodato es que sea donación, el terreno que sea entre la donación a la Secretaría de Educación. Entonces aquí la propuesta para ustedes como lo haciéndoles sería modificar ese acuerdo solamente en el sentido de no modificar, porque son cosas que ya se llevan a cabo, porque son condiciones y generalidades que no podríamos hacer abajo. Sin embargo, lo único que se podría modificar ese acuerdo es que en vez de comodato sea la donación hacia la Secretaría de Educación. Bueno, si ustedes lo tienen bien, aquí está el plano de la Secretaría de Educación, donde se construyó la escuela, no sé si hay que ir a la norma. Sí, porque, a ver, en tema de las escuelas, ¿todas son nuevas o todas son como varias? Este, se supone que la mayoría son nuevas. La verdad no sé por qué. No, a mí me dijeron, que fuimos nosotros allá y hace 8 días, y nos decían que el problema que había suscitado ahora, en el hecho de, por ejemplo, si en la que, si hace tantos años hubiera sido donación la que se había dado en la técnica actual, no hubiera habido posibilidad de que el ayuntamiento hubiera recogido el terreno como lo hicimos. ¿Por eso se hizo incomodato? Entonces, por eso, porque estaba incomodato. Si ha estado en donación, la técnica, ahí hubiera seguido, porque no se pertenecía al ayuntamiento ese terreno. Y actualmente, se quiere lo de educación, curar el salud. O sea, es que no queremos que nos vuelva a suceder lo mismo que sucedió. Que es incomodato, y a lo que quiera, el ayuntamiento, o menos a las normas, lo recoge. Entonces, ya que sea donación, que sea que pertenezca realmente a la Secretaría de Educación. Así es. De hecho, el antecedente de esa escuela técnica 31, hace muchísimos años, hay un acordamiento, no recuerdo si el presidente era Abelardo Rosa, donde decía, cómprase 200 hectáreas. Hay un acordamiento, un acordamiento. Entonces, para la ETA, para la escuela, pues, recuadra algo así se llamaba. Entonces, resulta que existe nosotros bien comiendo, pero nunca se materializaron, nunca se cumplimentaron. De hecho, yo desconozco si existe realmente el contrato de tomadato con la Secretaría de Educación respecto de esa escuela, porque también muchas cosas antes se hacían de hecho, más no de derecho. Se decía, existe el dono, había la posesión, pero nunca se hacía por escrito. O sea, se manifestaba. Yo siempre les digo, pues, que una fuerza de ayuntamiento es la manifestación de la voluntad de hacer. Pero el hacerlo o no hacerlo, a veces, depende de quienes estemos aquí y que nos toque hacer el protocolo. O sea, ustedes como dirigidores toman una decisión, pero a veces los que estamos acá, por ciertas razones, que a veces tampoco son culpa de los funcionarios. La persona que lo donan no ha podido donar, no ha podido dar fuerzas a detalle. Si sucede, hay muchos que vemos así, que aunque haya un acordamiento que dice donación, en ocasiones ni el mismo municipio tiene la propiedad. Entonces, tenemos la posesión, mandamos la propiedad legal y por lo tanto no podemos transmitirla, y no podemos donar las taxas. Entonces, son todos los casos que han sucedido y que ahora que estamos, yo creo que los municipios van avanzando y donde va habiendo gente con un poquito más capacidad de criterio, empiezan a hacerse las cosas un poquito más pegadas al derecho. Y así, sí, la voluntad que todos ustedes tienen como elegidores, a la semana y a dejarla ya por escrito, para que no pase lo que se le presenta. O sea, porque luego, a veces ustedes hablan y no se llegan a culminar las cosas que ustedes platican. O sea, sí estarían malos de repente dentro de las mismas comisiones, luego se le dieron el movimiento a los acuerdos, a ver cuál es si se han cumplido. Porque de repente pasa, pues si hubiera intermedio, si el municipio pueda recuperar, porque si hubiera intermedio, 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 si hubiera intermedio. O sea, siempre se pone una cláusula donde dicen que la donación es condicionada, siempre y cuando sea, para el destino de la educación. Así es. Porque se llama la problema de salud, como también ellos pueden... Porque todos ustedes están en la educación y salud. Exacto. Sí, exacto. Yo considero que lo que estamos buscando es utilizar este protocolo ya para... Sí. Por eso, están bien las manos, pero ya, voy a ir cerrando esos cosas. De hecho, eso es un compromiso que ellos hicieron, que no reconozco si está en la mano, pero sí lo hicieron de que una postrima, de que un... algo de robótica, una aula o algo así. Estaba dentro de la semana que está la última, se hizo un convenio entre la Secretaría de Educación, y la Constructora, donde la Constructora se compromete a acabar de barriar toda la escuela, por muro ciego. No, 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 no. Pues esa es la reflexión, pues, y eso es lo que hace la Secretaría de Educación. Sí, y ellos también me dijeron, nosotros no vamos a meterle manos a este... No, no, no está de acuerdo. Digo, que no queremos que nos suceda lo que sucedió, que el día de mañana va a traer... ¿No? ¿No dejan tratar? O sea, yo por otra parte estoy de acuerdo. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí va a poner otro punto, Mario Más para Si se puede iniciar el proceso Hay intención de encontrar Una familia La familia José Alberto Ramírez Martín Ellos Tienen dos lotes Sobre la calle La pantalla de Atene Tienen dos lotes Y está ahí un área de Propiedad del Ayuntamiento De 340 metros Porque como se fue funcionando Sobre el anterior lugar Ellos están presentando Una moción de querer comprar El carácter Aquí la La petición es Ellos están en la petición La petición es una precios A los que no es así Si no es igual Si hay intención Para dar una respuesta A través de la comisión Y pues Ver el precio real Ver el precio real Ni aprovechar con nosotros Desde que se quiere Con Florencia No nos sirve a nosotros Es un problema Hasta el punto ciego Hasta el punto ciego Aquí está Tarde el fin de un viergo Se fue acá Ya presionaron Unas personas Hasta la esquina Él ahorita Él tomó De cerrar Porque es un punto ciego Donde las personas Están manifestando Están manifestando Ahí Entonces Podemos ser visitador Que vamos a hablar De la mano De los que vamos a visitar Nosotros de la mano De todo gusto Pues ellos hacen Una propuesta En relación aquí Es si dentro de la comisión Se ve viable No mencionar presionadas Sino a través De avalúos Y demás Para este Este espacio Entonces Si se ve viable Como iniciar el proceso No decir sí Si no tiene Con un acuerdo Con un acuerdo Es decir Se ve a la vez Que van a ser avalúos Y que hay Más mismos estudios Para su avalúos Así es Entonces Así están En el punto De vista De acuerdo Que se provida Con el proceso Porque el proceso Ya va a ser La comisión Ya se detallará Así sí o sí No Yo creo que Para El proceso Va a ser sí Si vamos a Originar El servicio Porque Porque De que vayan No Ajá Eso sí Una vez Ya ellos van a decidir Si están de acuerdo Con el precio ¿No? Sí Entonces ahí lo determinamos Si de acuerdo Los precios Pero sí Si hay un sí Para iniciar el proceso Y no para no Sí Por eso Eso es lo que yo Va a hacer De mi parte Sí Para principiar el proceso Va a hacer uno Para que gastamos El tiempo Y el dinero No valúo Y todo Si es un terreno Que al ayuntamiento No le sirve para nada No se puede construir Nada Que escuela O algo No se puede Y ahorita De verdad Los pantalones Lo están Este Utilizando Aquí está la Esta calle Esta es la La parte Y aquí está La propiedad Y ahí 12.25 minutos Damos por terminada La sesión Número 27 De la Comisión De Hacienda y Patrimonio Muchas gracias Y buenas tardes Gracias Gracias